¡Eso! ¡Eso! Ahí va Esteban, espera ¡Eso, pide! ¡Ingeniero! ¡Eso! Oye, este mereño es mamá de la agarradera Oye, este mereño es mamá de la agarradera No baila la niña, no me lo vi Oye, este mereño es la agarradera No baila la niña, no me lo vi La canadera es que no la bailo yo La canadera es que no la bailo yo La bailo una vieja y de tiro se murió Hoy esta merengue me abradé La baila las niñas también la hubiera La baila las niñas también la hubiera ¡Venga Chiqui! ¡Zanahoria mami! ¡Quiqui Rodríguez! ¡Venga Chiqui 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 Rodríguez! ¡Adiós Esteban! ¡Ahí sí! ¡Ahí! ¡Gracias!